¿Quién será el encargado de aventar la bota? Ok, sale la bota, de hecho las vamos a esperar, se me veía de todavía la situación, pero bueno, hay tantirse o hay tú, como dijo aquel. Vamos a esperar solamente, ahorita sale la bota, quien gane esta bota, le entregamos automáticamente la segunda. Así de fácil, así de sencillo, le estamos agradeciendo a los patrocinadores del guarito, cuesta fue mi compañero, gracias de antemano, los que han traído estos tres pares de bota que ya han quedado aquí ante el público, aquí ante la visión. Chévere, al siguiente, ahí lo estamos esperando, Jesús Castillo, el que viene por ahí enseguidita, atención acomodándose una y otra vez, porque esta monta con un buen pronóstico, seguramente es meritoria de esperado, es meritoria de darle su tiempo, de darle su espacio para verlo hoy y venirnos sobre todo, la última, la que cierra ya con brocha de oro, lo que se ha vivido durante la tarde noche de esta fecha, el primer día del mes de septiembre, y que vamos a ver, están bien pendientes, para que mis cómpagos hagan el último compañito en cuanto salga, la monta que finaliza este evento en medio, es lo que está respondiendo. ¡Faribrao! Y riendo se la puerta, Jesús Castillo, hay que haber hecho golea de la joya de lona, trabajando en este torazo, este local de Rancho Los Cruces, ahí está empezando y haciendo el minuto, el que traje empieza a perder, porque abordo, un gran jinete, abordo y un jinete con la experiencia y con el perito, está logrando quedarse, autólogo acá, que es el plan de Rancho Los Cruces, que no se ha hecho golea de la joya de la joya, que es el primer día de hoy, que es el primer día de hoy, es el primer día de hoy, es el primer día de hoy, mucho cuidado, hay que zaparle ese lazo que no hace peligrar, y que no se vaya a cerrar, que no se vaya a cerrar, listos con el gancho, a lo mejor primero, que no se vaya a cerrar, hay que hacer el gancho un poquito más, porque esa reata amarilla que diga, considerablemente no puede ser, al final de la carrera, se nos cumplen las cosas, que al final de este evento, al final del caribeo, esto se cumplen, que ya están las dos reatas afuera, y le he hecho gracias, a esas manos, amigas y salvadoras, que le ponen fin a la atención que se sentía hace rato, preparando en fin ya para su bajada, el buen chuitacío de la joya de la luna, lo que se hizo, se hizo, pero eso se hizo, pero eso se hizo, pero eso termina sin tener el aplauso, ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Las emociones hoy vividas aquí en el Rancho 5 Estrellas, señores!